Los saludo a nuestros clientes desde Hollywood, para compartir con ustedes una primera impresión de una nueva película Borderlands. Yo creo que esta cinta es la mejor película del año producida por Avi Arad, o sea, es mejor que Madame Web, eso no hay ningún tipo de dudas. Pero no es tan desastroso todo esto como para que el estudio Lionsgate la haya tratado de esconder de la mayoría de críticos. Creo que es tremendamente mediocre, muy olvidable, ya se me está yendo de la memoria y hace segundos nada más que terminé de verla. Así que, Cade Blanchett en una aventura sci-fi. Yo con eso no digo que me conformo, pero por lo menos no fue una experiencia que me dolió demasiado, tampoco me impresionó la parte audiovisual, no me hizo rir a carcajadas, pero, meh, tal vez, para ver en la pantalla pequeña, de nuevo, película de avión, para pasar el rato, pero muy poquito, realmente muy, pero muy poquito. Le tenemos en cuenta próximamente una crítica sin spoilers. No se olviden seguirme en las redes sociales de Nacra Video, suscribanse al canal, activando la campana y dejen su comentario, porque la conversación sin Netflix es lo más interesante. Hasta la próxima, chao.